El Centro de Formación Laboral Venimos de una seguidilla casi de un semestre Ya estábamos prácticamente antes de las vacaciones de invierno Y estamos terminando Tuvimos un fin de semana también complicado Porque estuvimos viendo la cantidad de cursos que comienzan la semana que viene Y la post de la otra semana Y viendo también toda la planificación de cómo se viene desarrollando con la matrícula Distintos cursos que realmente se han venido dando Y los que se van a seguir hasta fin de año Realmente es un muy buen año para nosotros Por la cantidad de gente que hay en oficios En los diferentes cursos de oficio Y bueno, recién estábamos escuchando a Omar Y sí, realmente comparto muchísimas de las cosas que dice Porque uno las vive, ¿no es cierto? Las vive desde el sindicato Las vive desde el día a día con el centro de formación Que uno forma gente para el trabajo Para darle una chance, ¿no es cierto? A nivel futuro Porque sinceramente lo más importante El trabajador recobra dignidad cuando tiene su trabajo Y no tiene que vivir de un plan Entonces para eso nos abocamos fuertemente en los distintos cursos Que realmente estamos implementando Y que vamos cambiando también Porque la planificación si bien fue presentada el año pasado Se va desarrollando Y siempre hay algún curso que otro que tiene menos matrícula Entonces ese curso se queda a un costado Y comienza otro que la actividad de las empresas de Tandil Está demandando y ahí empezamos de nuevo con otro curso Correcto, en cuanto a los cursos que van a comenzar Justamente a la brevedad en estas semanas O bueno, ya para el segundo semestre ¿Cuáles podemos mencionar? Bueno, lo que sí estamos es Hay un curso muy interesante Que es un curso que se llama Depostación en la industria frigorífica Lo están pidiendo muchas carnicerías de Tandil No hay depostadores Una vez que prendes depostadores Estás trabajando en el mostrador también Ese curso comienza en 15 días Y realmente es más que interesante Está abierta la inscripción Así que lo pueden hacer Instalación de alarmas de seguridad Saben todo el problema que hay Acontece con los robos Entonces aquellos que quieran trabajar en empresas de alarmas Acá tienen un curso para aprender Lo que es una instalación, las cámaras Bueno, todo relacionado a lo que es La instalación de alarmas ¿No es cierto? Diseño proyectual asistido por computadora Es un curso que se da en nuestra sede Con las 16 computadoras nuevas que hemos adquirido Bueno, ese curso está abierto a la comunidad Organización de ventas Un curso que se da en la Cámara Empresaria Realmente ahora empieza este curso Y está abierta también la inscripción Conservación de alimentos Un curso que se da en nuestra sede también Se da de mañana de las 8 y media hasta las 11 de la mañana Operación y corte para la industria indumentaria Todo relacionado a la costura Elaboración de alfajores regionales Es un curso muy específico para muchos que quieren dedicarse al emprendimiento de alfajores Instalación y operación de cámaras de seguridad Que es lo mismo que se da con respecto al tema del curso de alarma Producción y conducción radial Bueno, hay algunas formas de ver Alguna cuestión de ver si podemos anotar algún que otro alumno No es cierto, es un curso muy específico La gente está pidiendo muchas veces Pero ya empezó este curso a mediados de marzo Y muchas veces le tenemos que decir que no Porque se perdieron la primera parte Pero bueno, es cuestión de que los docentes por ahí puedan aceptar Los nuevos ingresantes que se están dando Cocina vegetariana, un gran curso Fabricación y reparación de máquinas impresoras 3D Este curso se da en la pequeña y mediana empresa Gracias a un convenio que tuvimos con el presidente Y la comisión directiva de Omar Farah Realmente este curso es maravilloso Porque hay 30 alumnos con 4 impresoras impresionantes Ahí haciendo prácticas los días viernes y sábados Y jueves y viernes, perdón Bueno, es espectacular Y bueno, auxiliar en instalaciones sanitarias de gas Para aquellos gasistas recibidos o matriculados Se les da un curso específico de todas las normativas Que aparecen a último momento Estos son todos más o menos a grosso modo La cantidad de cursos que empiezan ahora Correcto, cursos que evidentemente son de distintos rubros Y que bueno, prácticamente todos tienen una gran salida laboral Todos, todos tienen gran salida laboral Recién hablaba con Omar ahí justamente cuando se iba Claro que muchos están aprendiendo Y aprenden para sí mismos y dedicarse de lleno a ello Con este tema de los planes es complicado Porque si bien estás dándole una respuesta A mucha gente que no tiene trabajo y eso Pero también es cierto que esa gente Que cobra un plan tiene que capacitarse Porque es una forma de El día que se termine Porque en algún momento se van a terminar los planes Tiene que tener Por lo menos Un oficio ya aprendido Para poder dedicarse Aquel que tiene un oficio Aprende un oficio En nuestra institución Tiene trabajo Lo podemos decir Porque realmente Hoy por hoy Faltan electricistas Faltan campinteros Faltan plomeros Faltan cloaquistas Faltan gasistas De todos los rubros de la construcción Están faltando gente Y bueno Aquel puede trabajar Daniel llega por acá una consulta Que bueno Tiene que ver con el tema planes Precisamente A ver si los alumnos Tienen acceso a plan progresar Dentro del centro de formación laboral Si, si, si Tienen acceso a plan progresar Además nosotros estamos trabajando Dando charlas permanentemente Es habilidades para emprender Es un curso que realmente Se les da Y se les explica Todas las cuestiones Que son Que vienen del gobierno Como para que ellos tengan también Una posibilidad No solo de aprender Sino de cobrar No es cierto Una beca Como es el progresar Después También hay otro Cuando se recibe el alumno Se le da Una posibilidad De poder tener Un programa De acceso A Digamos A una cantidad De herramientas Que son Más que importante Para que puedan tener Su propio Mi comprendimiento Eso viene del Estado Nacional Un programa muy 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 importante Muy interesante Donde bueno Obviamente que hay que hacer Ese curso Y después Nosotros Conjuntamente Ya que este programa Hubo un acuerdo En su momento Entre la Universidad de Quilm Y la Universidad del Centro Que interviene también Que son los tutores Y trabajan Para que Todos los Proyectos Sextos Y programas Estén bien Hechos Bien realizados Como para poder Llevarlos a cabo Y poder Que sean autorizados Daniel Hay más consultas En este caso Claudio Las está recibiendo Por allí Mariela Mariela Dice Hasta cuando Hay tiempo Para anotarme En el curso De organización De eventos O en cualquier Otro curso Mariela Mariela El curso De organización De eventos Está abierto Ya Tenemos un problemita No nos anda El teléfono Porque hubo Hace más de 20 días Tras Este robo De cablo En la zona Y sinceramente Nos hemos quedado Sin comunicación Telefónica La dirección Es Garibaldi 1583 Casi Moreno Nosotros estamos De las 8 De la mañana Hasta las 21 Hora Podés inscribirte Tenés que llevar Dos fotocopias De documentos Y dos fotocopias De certificado De estudio Y ya quedás anotada Este curso Se da en la cámara Empresaria Bien Claudio ¿Alguna otra consulta? Sí Por favor Si podían repetir Bueno Lo dijo Daniel Hace un ratito Si podía repetir ¿Cuáles son los cursos Que se pueden anotar ahora? Bien Sobre el cierre En tal caso Los reiteramos Recientemente El Centro de Formación Laboral Participó De la denominada Plaza por la Igualdad Bueno ¿De qué se trata Este encuentro? Bien Nosotros Fumos invitados A través del Ministerio de Trabajo No es cierto Local Del Ministerio de Trabajo De la provincia Es cierto Que la institución nuestra Interviene dentro Del Instituto El Ministerio de Trabajo Que es la parte educativa Que absorbe El Ministerio de Trabajo Y este Bueno Estuvo la Ministra Seschini La jefa de gabinete A la cual pudimos hablar Y bueno Entre las cosas que hablamos Fue la de poder tener Dentro del Parque Industrial Una subsede La próxima meta Que es la próxima meta Que tenemos nosotros Tener una subsede Le dijo Que sí Que lo veía Pero perfecto Que no se lo habían pedido En ningún lado esto Y que me parecía Le parecía bárbaro Entonces Tenemos que hacer Al Ministro de Trabajo Hacer una extensa nota Presentar el proyecto Para ver si podemos Focalizar Esto de la subsede Pero aparte Hablamos De lo que es Toda la parte De las posibilidades Que deben tener Las mujeres En este caso De trabajar De participar De entrar en mi comprendimiento La igualdad La igualdad Que hoy es tan importante Para que Nosotros A nivel sindical En una empresa Tenemos 18 mujeres Trabajando En una empresa Carpintería muy grande De Tandil Bueno Eso te está hablando Que ya hoy No solo los hombres Trabajan solo en la madera Sino las mujeres también Daniel López Director del Centro de Información Laboral También otro tema De los últimos días Tiene que ver Con la terminalidad De la educación secundaria En este sentido Se ha logrado Un importante avance Realmente Para nosotros Es una Realmente una gran noticia Que recibimos Hace poco tiempo Y ya estamos funcionando Con nuestro SENS propio ¿No es cierto? Que está articulado Con el Centro de Información Laboral Aquellos que realmente Tienen que La posibilidad De terminar el secundario Lo pueden hacer En tres años ¿No es cierto? En nuestro propio SEN Hoy lo que se está dando Es el formato Es toda la parte De programación Computación Que se dan Todos estos cursos Se dan en nuestra sede Con la cantidad de computadores Que dije hace un rato Que tenemos Entonces Toda esa posibilidad Que se dio En el marco Del crecimiento De la institución Es más que importante Porque contar ya Con una herramienta Para terminar El nivel secundario Es más que importante Roberto Así que Todo está abierto A la inscripción Son tres veces A la semana Incríbanse Para mayores De 16 años Aquellos que no hayan Terminado el secundario Realmente Es valiosísima La herramienta Porque hoy Si no hay secundario Terminado No hay chances Para el trabajo Y realmente Hoy Tener Un secundario Terminado Es fundamental Para después Aspirar a mejorar Daniel López Otro tema Que es clásico Podemos llegar a decir El Centro de Formación Laboral Tiene que ver Con el 9 de julio Y una celebración Muy especial Con un locro Que es Bueno Muy comentado En Tandil Si realmente Este año Vamos a trabajar Con más tiempo Ya empezamos a trabajar Estuvimos la semana pasada Reunidos con miembros De la cooperadora Y sinceramente Bueno Lo que vamos a hacer Es poder ya armar La gente Que va a trabajar Justamente Que ya están Haciendo cosas Como para poder llegar Con el tiempo Que sea realmente Valorable Y que podamos Organizarnos con tiempo El 9 de julio Como es tradicional Nosotros llevamos ya 12 años De haber empezado A realizar los locros Tradicionales El 9 de julio Bueno Va a ser A un precio Muy accesible Y bueno También va a haber Una participación De algunos cursos Se va a hacer En la esquina No es cierto De tradicional Del centro nuestro Que es en Moreno Y Garibaldi En la placita Y allí Este bueno Va a participar El curso de peluquería Con cortes gratuitos Para aquellas personas Que quieran Ir a cortarse el pelo Bueno Van a tener Esa posibilidad Va a haber Torta frita Va a haber Pasteles Y bueno Todo eso Realmente Y algún agregado Más que podamos Agregar Capaz Que el curso De pasta También va a vender Pasta fresca En ese momento O sea Todas cosas Genuinas Del día Del 9 de julio Exactamente Y por sobre Las cosas También la posibilidad De colaborar Con la cooperadora Que Nosotros Para nosotros Es esencial Esa fecha Por eso Le ponemos Todo al 9 de julio Porque Es donde Recaudamos Una plata importante Para poder Continuar A lo largo Del año ¿No es cierto? Porque hoy Por hoy La educación Sinceramente Es muy cara Nosotros Si bien Trabajamos Prácticamente En soledad Porque esto es así Con una cooperadora Que hace lo imposible Para poder Mantener Los gastos Que se dan En cada curso Imagínense Que en los cursos De oficio Todos necesitan Materiales Para poder Enseñar A los alumnos Entonces Es realmente Algo que Para nosotros Es importantísimo Poder trabajar En esa fecha Darle a la gente Algo rico Como locro nuestro Y bueno Y después Que la gente Vaya A comprar Ese locro Que va a estar Muy rico Como siempre Y a un precio Genuino Daniel Lo que prometimos Reiteramos Rápidamente Los cursos Que están Bueno Comenzando A la brevedad Depostación En la industria Figurífica Para aquellos Que están Relación A las carnicerías Habilidades Para emprender Instalación De alarma De seguridad Diseño Proyectual Asistido Por computador Organización De eventos Conservación De alimento Operación Y corte Para la industria Indumentaria Todo lo que Es la parte De costura Elaborador De alfajoras Regionales Instalación De operación De cámaras De seguridad Que es lo mismo Que hablé Al principio Correcto Producción Y conducción Si a aquellos Les interesa Todo lo que Es la parte Radial Lustrador Que es algo Relacionado A toda la parte De carpintería Y cocina Vegetariana Y después Fabricación Y reparación De máquinas Impresoras 3D Para aquellos Que quieren Una continuidad En todo lo que Es impresión 3D Daniel López Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado Reiteramos El domicilio Garibaldi 1583 Garibaldi 1583 Casi moreno No tenemos teléfono Seguramente por 10 15 días Por este problema De que se roban Los cables Y después Tenés todo un problema Para nosotros Nos afectó muchísimo Pero Pueden ir Nosotros estamos De las 8 de la mañana Hasta las 21 horas Todos los días Así que los esperamos Y el 9 de julio No se olvide El locro tradicional Que nosotros hacemos En una olla Para casi 400 personas Muchísimas gracias Gracias Claudio Gracias Rodolfo